Me ve como amigos Me llama a las seis pa' estar conmigo Se a la hora que sea patiactivo No te paro de pensar Te imagino la puedo borrar Me ve como amigos Me llama a las seis pa' estar conmigo Se a la hora que sea patiactivo No te paro de pensar Te imagino la puedo borrar Me ama, me odia Pero esto no mejora Una piña en el cora Borré todas tus fotos sin ropa Cuando te pasaba de copa Y quería que te des la nota Esa nota que te deja loca El humo evapora dentro de tu boca Soy el clavo de tu ser No pensemos en el sex Si aumento el deseo Pero le mo' luego Baby, I wanna do it A London Whisper Solo regresa Because this is so bad Sabe que es tu mensaje Me tienes en diez Pero me ve como amigos Me llama a las seis pa' estar conmigo Se a la hora que sea patiactivo No te paro de pensar Te imagino la puedo borrar Yeah Baby, I need you Really, I need you I have your number in my phone You have your story in my heart Ya lo sabes, yeah Que te quiero ver Pero dices que Es cuestión de sex Mami, yo te quiero Estuve primero Donde no estuvieron Por eso no entiendo Que esté sucediendo Pero más te voy queriendo No sé, dime si no ves Que to' la mañana que me llamas Después de que tanto te esperé Solo dime que También me querés Que no hay otro man Y me quedo para siempre Pretexto no tengo Go with me, my girl I love you, baby Pero, pero, pero Me ve como amigos Me llama a las seis pa' estar conmigo No te paro de pensar Te imagino la puedo borrar Yeah Me ve como amigos Me llama a las seis pa' estar conmigo No te paro de pensar Te imagino la puedo borrar Yeah You lie from my mind, baby I run, I run, I run, I run Running around my mind You're running, I run on 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 my mind Gracias por ver el video.